Hola amigos, ¿cómo están? Mi habla Lorena, te doy la bienvenida a este canal, te doy la cordial bienvenida y te doy el agradecimiento correspondiente. Sé que están viendo muchos videos, sobre todo a dos de ellos que veo que están aumentando las visitas. Les agradezco infinitamente, vamos a seguir mejorando, voy a tratar de hacerlo y en tus comentarios házmelo saber, por favor, te lo voy a agradecer mucho. Yo soy nueva en esto y voy a tratar de mejorar para ti. Los amo, les agradezco infinitamente. Un abrazo virtual, como quisiera conocerlos más de cerca y dar mi cariño para ustedes. Me esfuerzo por ustedes y porque es algo que a mí me gusta mucho hacer. El día de hoy quiero compartir contigo unas ideas con decoración de candelabros para esas fiestas navideñas. Espero que te gusten, tan solo te doy un empujoncito. La creatividad ya es libre de ti, de elegirla, donde la vas a adecuar. Si a tu mesa de centro, a un rincón de tu casa, al entrar en tu casa, tal vez en una consolita o tal vez también en la mesa de comedor. Te lo dejo a tu criterio. Nuevamente, gracias, muchas bendiciones para ustedes. Adiós. Bien amigos, vamos a empezar a hacer unos candelabros para estas fechas navideñas. Necesitarás velas de las que sí se pueden encender y tienes que tener mucho cuidado con ellas o simplemente velas decorativas. También hay encontrar unas velas que son a batería. No, aún no las he adquirido, pero pienso hacerlas. Son mucho más seguras. Bien, necesitarás este tipo de vasos, floreros o bases. No sé cómo ustedes lo pueden describir. O también de esta forma. Y también voy a necesitar este tipo de candelabros de vidrios. Son como copitas altas. Ok. Bien. El trabajo es muy sencillo, pero bastante elegante. Ok. Con la ayuda de la silicona fría, silicona líquida, yo voy a empezar a pegar mi mallita que ya la tenía precortada, medida. Si gustas hacerlo un poco más ancha, excelente. Demora un poquito más que con la silicona caliente. Ok. Se queda manchado tan solo con la ayuda de un algodoncito remojado en alcohol y fácilmente se desprende toda manchita que te haya dejado la silicona porque queremos un trabajo limpio. O si no, resta la elegancia. O si no, resta la elegancia. Ok. Ya lo tengo. Y voy a colocarle este tipo de prendedores que yo misma los he hecho. Voy a usar ahora sí la pistola con la silicona caliente para pegar este prendedor o este dorno o este botón. Mira, que elegante se ve. Ahora sí, voy a mostrarte el otro que también hice con otro diseño. Dentro le voy a colocar la vela decorativa. Estas de acá no se encienden, solamente es para presentarte el trabajo. Si no te gusta encender velas, tan solo estas como decorativas. Ok. Luego, te voy a enseñar la presentación. El siguiente paso. Este es otro tipo de base. Primero, con la ayuda de algo, de una espátula o algo, vamos a tratar de sacar la etiqueta que viene debajo. Continuamos con el segundo candelabro. Ahora, vamos a usar la silicona líquida. Voy a fijar en un extremo donde quiero que quede ubicada la mallita. También puedes hacerlo con algún tipo de cinta navideña elegante. Te va a quedar también muy bonito este candelabro. Toda la vuelta, tengo que colocarle bastante silicona para que no se desprenda. Al final, trato de unirlo lo más que pueda y juntarlos bien. No se nota el empate. Esto es bastante rápido. Listo. También, aquí adelante, yo estaba buscando unos copos de nieve, algo más grandes de los que usé para el muñeco. Pero no pude conseguir en blanco. Voy a tener que usar este tipo de botón que yo misma los he diseñado, los he fabricado. Eso sí demora mucho la silicona líquida en secar. Bien. Dejamos ahí un momento que seque para terminarlo el trabajo. Ok. Luego, también hay este tipo de grecas. Son copitos de nieve. Tan solo, he ido recortando uno por uno. quito las uniones, me retiro, porque no me gusta que quede así el trabajo. Trato de hacer las cosas lo más perfecto que se pueda. Ok. Mira. Entonces, a eso solamente, a este tipo de vasito, corté muchas y tan solo las fui colocando alrededor. Entonces, ya adentro puede ir una vela o puedes llenarlo de esas esferas pequeñas del color de tu preferencia. Ok. Aquí ya un poco como que ya seco algo. Entonces, nada más me queda colocarle bastante silicona caliente para colocar el trabajo terminado. Este es otro diseño. Si encuentras un copo más, un poquito más grande, excelente. Bien. Ahora tan solo como presentación. Mira, ahí lo tienes. Esta vela. Esta vela plateada fue esta, en realidad. Yo tan solo le puse el pegamento que usan los carpinteros. Lo pincelé todo, toda la vela con esa cola blanca, ese pegamento blanco. Y le bañé de escarcha o diamantina plateada. Y me quedó así. Si gustas, lo puedes dejar así. Bien. Ahora sí. Manos a la hora. Esta es la presentación del primer candelabro. Ahí lo tienes en tonos plateados y con un balance de turquesa. Si gustas, puede ser en una bandeja cuadrada también. A lo largo de tu mesa puedes colocar dos o tres. Sería fantástico. En lugar de copos de nieve, también en tu candelabro le puedes añadir estas preciosas flores navideñas. Y le cambies la vela por color turquesa. Amigos, una opción más para ti. Elegante, colorido. También con este estilo de candelabros en cristal, también puedes añadir a lo tradicional. Si gustas, puede ser unos candelabros color dorado o plateados para darle un balance. Pero aquí te doy una idea. Amigos, ahí está una presentación más. Para quienes les gusta lo tradicional, las recuerdan las navidades de antaño. Ahí está el rojo y el verde. Si ese es tu estilo, manos a la obra. Si te gustó, pues dame un like, compártelo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.